Bienvenidos un mes más al espacio informativo de CECOVA Televisión en el que analizamos las novedades y los últimos acontecimientos en torno al mundo de la enfermería y es que la pandemia se va desinflando a medida que se retoman las actividades que hasta hace dos años eran lo habitual. Rutinas o tradiciones como las de la comida de enfermeras y enfermeros jubilados del día 8 de marzo o el curso de RCP del Colegio de Alicante que en esta ocasión se desplazó hasta Novelda. Si te quedas después del sumario te contamos más noticias. El Colegio de Enfermería de Alicante asiste a la Asamblea de Estudiantes de Enfermería en la que se habló de la situación laboral de la profesión y otros temas que afectan a los estudiantes. Aumenta el número de matriculaciones en profesiones sanitarias en la Universitat Jaume I de Castellón. Un ascenso más que notable sobre todo en enfermería. Dos enfermeras de la Escuela de Enfermería de la FE se encuentran entre las mejores 50 primeras notas de toda España. Ambas nos cuentan su experiencia y sus perspectivas. El Colegio de Enfermería de Alicante participa en la 50ª Asamblea General de la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería, donde se han puesto sobre la mesa las dificultades por las que pasa la profesión, incluidos los estudiantes en prácticas así como otros temas de interés. Un año más se ha celebrado la Asamblea General General de la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería, que ha tenido lugar del 17 al 19 de febrero en la Universidad de Alicante, donde representantes del estudiantado de toda España han debatido temas de interés para el grado y para la profesión. Como la salud mental del estudiantado, como a qué rama del conocimiento pertenece enfermería, según el BOE sacado en septiembre del año pasado. También vamos a hablar acerca de la enfermería escolar, vamos a elegir todos nuestros nuevos cargos de la Comisión Ejecutiva. El Colegio de Enfermería de Alicante ha participado en esta Asamblea para apoyar a los estudiantes. Darles enhorabuena porque tengan ilusión y ganas de mejorar dentro de lo que son la universidad, de hacer proyectos de mejora para ellos como estudiantes. Y bueno, invitarles un poco, darles nuestro apoyo por la colaboración que han tenido durante esta pandemia. La Asamblea también ha servido para poner de manifiesto las consecuencias de la gestión de la pandemia, que no solo han afectado a los profesionales de enfermería, sino también al estudiantado. El tema de la salud mental del estudiantado, dado que pensamos que se habla mucho de la del profesional, pero nosotros también hemos vivido la pandemia en primera persona, a la vez que nos sacábamos el grado. Para ellos la verdad es que han sido tiempos muy difíciles y es un orgullo el poder mostrar todas las cualidades de la enfermería en nuestra provincia y poderlo compartir con todos sus compañeros a nivel nacional. Y también ha sido de utilidad para reflexionar sobre los futuros retos de la profesión que pasan por un liderazgo en los cuidados. La Asociación de Jubilados del Colegio de Enfermería de Valencia volvió a reunirse para celebrar su tradicional comida del Día de San Juan de Dios, patrón de la profesión de la enfermería. Fueron más de 200 asistentes a un acto en el que se recordó a los profesionales de enfermería fallecidos en lo que está durando esta pandemia. Hoy celebramos el júbilo de los jubilados. Palabras del presidente de honor del Colegio de Enfermería de Valencia que resumen a la perfección el reencuentro de los miembros de la Asociación de Jubilados de la Institución con motivo de la celebración del Día del Patrón de las Enfermeras y los Enfermeros, San Juan de Dios. Tenían ganas de verse, de abrazarse, de vivir y vivirla en compañía, como vivimos siempre en la enfermería. Estamos contentos porque al final vamos a estar juntos, comeremos juntos y recordaremos a los que nos han dejado durante la pandemia. Han sido dos años muy largos, sobre todo para ellos, pero la Asociación de Jubilados del Colegio de Enfermería de Valencia recupera con ganas su agenda y vuelve a juntarse para celebrar esta efemérides. Hace dos años que no habíamos podido reunirnos con toda esta gente merecedora de galardones y merecedora de esta fiesta. Poder volver a este tipo de eventos es muy bonito para poder volver a retomar ese contacto y contarse cosas que les ha pasado durante este tiempo. Un encuentro de personas, de profesionales, de compañeras, de compañeros, de amigas, de amigos, porque hay de todo. Como marca la tradición, la primera parte de la ceremonia consistió en la misa en honor a San Juan de Dios, para continuar con la segunda parte, el aperitivo, un momento en el que volvieron a compartir recuerdos. Esa amistad que hemos tenido cuando estábamos trabajando juntos, hoy día pues también te alegras porque ves que aún los tienes aquí a tu lado y que bueno, aunque hay de todo y algunos han ido ya, pero la mayoría están por aquí. El venir a la comida es por eso, porque siempre nos encontramos con gente incluso de otras épocas de nuestra vida profesional, porque nos hemos juntado o en cursos. Yo he venido básicamente para encontrarme con todas las compañeras. ¿Qué hemos hecho? De si nos encontraremos en el Tai Chi o no, en las actividades. Hay algunos compañeros que hacía muchísimos años que no los veía y bueno, siempre es una cosa muy emotiva volvernos a encontrar y mantener el vínculo que tenemos de unión que es ser enfermeras. Durante la comida no faltó la buena cocina, conversaciones y risas que se han guardado durante la pandemia. La última parte del acto y más emotiva tuvo muchos protagonistas. Era la entrega de los premios de fotografía y literatura, los reconocimientos a los colegiados con más soledad de la institución colegial, el recuerdo a los que tanto nos cuidaron y ahora ya no están y por último la distinción a los que han realizado una gran aportación a la profesión. Durante estos últimos años, 30 años, se ha seguido potenciando y se ha seguido haciendo actividades que les han resultado interesantes a las enfermeras y enfermeros que pertenecen a esta asociación. Una reunión esperada, reencuentros muy deseados y una atmósfera inigualable de amistad, sabiduría y humanidad. El Colegio de Enfermería de Alicante celebró el webinar Atención Primaria de Salud, liderazgo específico enfermero, con el que se puso en valor el liderazgo de las y los profesionales en atención primaria. La enfermería es una profesión que requiere de una continua actualización y formación a fin de adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad y afrontar el reto diario en las mejores condiciones. La pandemia ha dejado nuevas situaciones que tienen que abordarse y entenderse, y así se refleja en los cursos de webinar que organiza el Colegio de Enfermería de Alicante, como el de liderazgo específico enmarcado en la atención primaria de salud, un reto que ha estado siempre presente y que se ha reforzado en los últimos años. Porque nosotros lo que tenemos que liderar es el cuidado, eso desde la parte asistencial, luego ya dependiendo del nivel de responsabilidad, pero nosotros tenemos que ser los líderes de lo que hacemos, del porqué de nuestra profesión, que es el cuidado profesional. Y en ese liderazgo tenemos que dar respuestas, respuestas que sean capaces de responder a las necesidades y a las demandas que plantean precisamente ese contexto de cuidados. Liderazgo es la virtud que defina al papel de la enfermera en este nuevo contexto, una idea que se pone sobre la mesa y se aborda con naturalidad y rigor. No esperemos sentados detrás de nuestras mesas en las consultas enfermeras a que vengan y que por lo tanto puedan identificar lo buenas que somos, porque a los centros de Salgut, no nos equivoquemos, va una proporción, un porcentaje de población muy reducida. La mayoría de población en la atención primaria es población supuestamente sana y las enfermeras nos tenemos que dedicar a mantener sanos a los sanos. Estos cursos se imparten con regularidad de forma online y están disponibles a través de la página web del Colegio de Enfermería de Alicante. Saber cómo actuar ante una situación de parada cardiorrespiratoria y lograr la reanimación de cualquier persona que sufra un infarto o pérdida de consciencia. Es la formación que han recibido 15 miembros de la Policía Local y Protección Civil de Novelda en el curso impartido por la Escuela de RCP del Colegio de Enfermería de Alicante. ¿Cuáles son los pasos que tienen que seguir desde que encuentran a una persona, en este caso una víctima, que pierde la consciencia o deja de respirar y está en parada cardíaca? La formación en reanimación cardiopulmonar y manejo del desfibrilador automático es fundamental para Protección Civil y Policía Local, ya que son los primeros que intervienen en situaciones de emergencias. Mientras llegan los equipos de emergencia sanitaria, nosotros podemos aplicar una primera RCP y al mismo tiempo el aparato de desfibrilador en un momento dado lo podemos usar. Y esto salva esos 15-20 minutos que tardan llegar la ambulancia. Según la Sociedad Española de Cardiología, en España se producen más de 52.000 paradas cardíacas al año, de las cuales 30.000 ocurren en el entorno comunitario. Saber cómo hay que actuar para adecuar hasta que llegue personal más experto o se llegue a una reanimación más avanzada es muy importante. De hecho, en algunas circunstancias se ha salvado vidas. Recientemente en un campo de fútbol, en San Vicente del Raspech hubo una parada cardiorrespiratoria de un niño, y gracias a la actuación rápida y adecuada de un equipo de la policía local, de dos policías se han podido llevar a cabo. Nuestra intención es continuar con esa colaboración, incluso, ¿por qué no?, extenderla a otros ámbitos, que no sea solo la formación, porque si algo nos ha dejado patente el COVID es que una buena atención sanitaria es fundamental, no solo cuando están enfermos, sino también para la prevención. Nociones básicas de soporte vital y sanitario, que demuestran que ante una emergencia, la primera asistencia salva vidas. La Universidad Jaume I de Castellón destaca el aumento de solicitudes de matrícula en las carreras de ámbito sanitario, entre las que destaca enfermería. Un ascenso que debe su explicación al ejemplo que han dado los profesionales sanitarios durante la pandemia, y en un contexto que nunca antes hemos vivido. La pandemia ha dejado al descubierto el creciente interés de los jóvenes por los estudios relacionados con las ciencias de la salud. En este aspecto, CECOBA visita la Universidad Jaume I, uno de los centros universitarios de la comunidad en la que más han notado este incremento. El año pasado tuvimos aproximadamente más de mil solicitudes respecto al año anterior. Tuvimos en total 3.800 solicitudes para las 120 plazas, y eso hizo que la nota de corte se elevara hasta un 12,3, creo que era aproximadamente. Una nota de corte para enfermería que en la Universidad Jaume I ha aumentado casi en un punto, y supera a otras carreras cuyo número de alumnos es inferior. Somos el segundo grado con mayor demanda en la universidad, a pesar de que hemos duplicado grupo, y tenemos dos grupos de 120 alumnos. Tenemos, por ejemplo, más nota de acceso, con 120 alumnos de acceso a primer curso, que grados o doble grados de Economía y Derecho, que son grados muy elitistas en inglés, que solo ofertan 30 plazas. Yo creo que eso es algo muy significativo. La crucial labor que las enfermeras y enfermeros llevaron a cabo para dar batalla al COVID-19 se ha traducido en un ejemplo a seguir por muchas personas a punto de elegir una profesión. Ha quedado evidenciado que enfermería nos ha tocado liderar lo que ha sido la atención durante los momentos más críticos, y de hecho yo creo que hemos sido la profesión clave y también la principal víctima que se ha puesto encima del papel. La función que hacemos en enfermería nos ha visibilizado de cara a la sociedad y, bueno, también han habido varios estudios que cuando a la gente se le ha preguntado cuál es la profesión mejor valorada en relación al trato de los pacientes con COVID, pues enfermería con mucha diferencia ha sido la mejor valorada. Una de las cosas que la pandemia se está llevando a su paso hacia el destierro es la contratación de los profesionales sanitarios que tanto han arriesgado durante seis horas. Aquellos a los que llamaron héroes durante la pandemia han demostrado que no hace falta llevar una capa para influir en la sociedad, que salvar la vida de las personas no solo sucede en las películas, sino también en la vida real. Se estructura en tres módulos y apuesta por la investigación. Estos son, a grandes rasgos, los valores del Máster Oficial de Enfermería en Urgencias, Emergencias y Cuidados al Paciente Crítico que va a poner en marcha la Universitat Jaume I de Castellón. Este título nace por una necesidad de la universidad. Teníamos grado y teníamos doctorado, pero no teníamos la situación de poder habilitarme a estas personas para que estudien el doctorado. Y luego, en segundo lugar, nace un poco también de la propia necesidad de hacer encuestas a los estudiantes, conociendo un poco qué inquietudes tienen ellos, qué necesidades. Habían dos vertientes, que eran las de urgencias y las de los cuidados críticos. El Máster, que es oficial, tiene 60 créditos que dan acceso al doctorado y podrán acceder a él 30 alumnos que comenzarán desde octubre hasta junio, con 120 horas de prácticas en centros hospitalarios. De las tres partes en las que está constituido, hay una gran apuesta por la investigación, así como los cuidados críticos en las UCI. Sin embargo, la tercera parte es la más novedosa. Consiste en que los estudiantes adquieran conocimientos de montaña, tanto lo que es el alpinismo, orientación, escalada y luego también aspectos, sobre todo, atención a múltiples víctimas, accidentes de tráfico. Y como persona sanitaria tenemos que conocer qué gravedad tiene ese paciente en esas circunstancias o cómo se podría ese paciente evacuar de la manera más segura para ellos como para nosotros. El alumnado de la Universidad Jaume I sigue muy de cerca el desarrollo de este máster que lleva tres años gestándose. Un campo muy atractivo para el alumnado y sobre todo es un campo en el cual el sistema sanitario tiene un déficit importante de profesionales formados específicamente en estos ámbitos, con lo cual yo creo que es un máster muy atractivo y estoy convencido que va a ser un éxito. Un máster de reciente creación que previamente ha pasado por muchos escollos, pero que al final ve la luz. Gracias a este título, muchas enfermeras y enfermeros estudiantes de Castellón podrán acceder a sus estudios superiores y seguir apostando por el perfeccionamiento de los cuidados. Marta y Esther, dos estudiantes de la Escuela de Enfermería de la FE, han logrado superar el examen de la especialidad y además con buena nota, más concretamente entre las mejores 50 de España. Las dos enfermeras cuentan cómo han vivido este momento y la importancia que tiene la atención al paciente más específica. Este 2022 el examen para la formación especializada de enfermería contaba con un 10% más de vacantes que el año pasado. Un aumento que sin embargo no es suficiente para el esfuerzo de casi 8.000 personas que se han preparado esta prueba. 4.181 enfermeras han pasado la nota de corte, fijada por el Ministerio en 125 puntos. Dos de ellas están entre las primeras 50 mejores notas de todo el país, son valencianas y han estudiado en la Escuela de Enfermería de la FE. Para mí la verdad es que el número es un instrumento para poder elegir lo que yo quiero. Si me dijeras que siendo la 600 puedo elegir lo que yo quiero, para mí yo sería la número uno. Entonces, pues contenta de que el trabajo de sus frutos, pero que al final el número no es lo más importante para mí, sino poder hacer lo que tú quieres, claro. Para mí ha sido el estudio más bonito que he hecho durante mi vida de estudiante. Es un estudio muy integrador, muy transversal y sinceramente está claro que requiere pues una gran dedicación, pero también lo he podido disfrutar. Muchos meses de esfuerzo para responder 201 preguntas de las cuales cuatro han sido anuladas y dos han sufrido un cambio de respuesta. Ahora 1.822 enfermeras y enfermeros esperan el acceso a una formación especializada durante dos años, como la de Matrona, a la que Marta y Esther esperan acceder. Están entre las 50 primeras posiciones del país y han estudiado en la Escuela de Enfermería de la FE, de la que guardan muy buen recuerdo. Nos transmiten mucho, yo pienso que, la esencia del cuidado, ¿no? El no tratar solamente la parte más biologicista de la persona, sino integrarlo a nivel biopsicosocial. Además que también nos fomentan mucho el que la enfermera tenemos una cabida en la investigación. Me han transmitido bien lo que es la esencia de lo que es realmente nuestra disciplina enfermera. Siento que tengo muy buena base para el examen que acabamos de hacer. Destacaría que desde primero se nos ha insistido mucho en ir más allá desde la profesión enfermera, en ser especialistas, realizar trabajos de investigación. Las profesoras que hemos tenido nos han inspirado mucho para ello y pienso que es una cosa muy importante para la formación. En las pruebas de especialización sanitarias de este 2022, además, 10 de las mejores notas de las pruebas sanitarias proceden de enfermería. Tras cuatro años de carrera, ahora a las que vayan a acceder a una plaza, les esperan dos años de crecimiento profesional y personal para dar los cuidados concretos a un paciente concreto. Y hasta aquí la información más destacada del ámbito de la enfermería. Volvemos en el mes de abril con más contenido y más noticias. Por el momento, cuídense mucho. Nos vemos. Chau. 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 Chau.